Música Yo a ti te quiero y tú me mientes por tus mentiras ¿De qué me quieres? Y lo que quieres es burlarte de mí ¿Tú bien sabías que te quería y tú querrías? Música De lo que yo por ti sentía, me despedía Yo a ti te adoro, me desespero Yo a ti te adoro, me desespero Para estar contigo Tú me veías y te sonrías Tú me veías y te sonrías De mi pasión Yo te decía que yo te amaba Me traicionaba Me traicionaba A veces así Yo te dejaba Y te retiraba Yo te abrazaba Te retiraba Te retiraba Para no agarrarte Me destruías Toda mi vida Sin atacar Sin atacarte Yo a ti te adoro, me desespero Yo a ti te adoro, me desespero Yo a ti te adoro, me desespero Para estar contigo Tú me veías Tú me veías Y te sonrías Tú me veías Y te sonrías De mi pasión Adiós Tú me veías Tú me veías Tú me veías Tú me veías Tú me a ti Tú me veías Y tú no te adoro